El cante tiene su novia Que es la guitarra Y pasean de la mano Como dos enamorados de verdad Que río de la garganta que se desgarra Cuando suenan los cordones Al compás de ese mirilla y soñar Guitarra que tiene el alma de novia Y son su sonido tan maravilloso Guitarra que consiente abrajarte Que tocar y acariciarte Mucho más que una mujer Guitarra que quiere solas de diamantes A mención y el estandarte De mi amor y mi querer Las puertas de la guitarra Se funden con mi garganta Y hacemos una flecha De maria de amor y de esperanza ¡Qué bonito! ¡Viva la garganta! ¡Viva la garganta! Y pelea con el cante Y en la tabla va marcando su compás Mujeres como los miembros que se levantan Se recuelven y se doblan Sin saber que la guitarra no se va Guitarra que tiene el alma de novia Y son su sonido campana de globo Guitarra que consiente abrajarte Y tocar y acariciarte Mucho más que una mujer Guitarra que consiente abrajarte Eres sola de diamantes Pa' versiones de estandarte De mi amor y mi querer Las puertas de la guitarra Se funden con mi garganta Y hacemos una flecha De maria de amores Y de esperanza ¡Ole! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, guapas! ¡Gracias! ¡Muy amable! ¡Qué público más simpático que tenemos en el Estudión! ¿Usted dónde viene?